Con el objetivo de fortalecer las empresas y emprendimientos del sector textil y de aportarle la transformación del sistema moda de la ciudad, la Alcaldía de Medellín, en acompañamiento con Inexmoda, hacemos la convocatoria 2021 de los programas Épica y Encadenamientos Productivos. En Épica acompañaremos a 55 empresas, acompañándolas en la estructuración de su modelo de negocio y en diferentes estrategias que les permite ser más rentables y sostenibles. En Encadenamientos Productivos acompañaremos a 70 empresas, mejorando esa relación entre empresas ancla y talleres de confección, optimizando como tal la cadena de valor y permitiéndoles acceder a nuevos mercados. Los emprendimientos y las empresas acompañadas en estos programas tendrán la posibilidad de estar en Colombia Moda 2021, lo que les representa posibles alianzas, acceso a mercado y una vitrina muy especial para ser reconocidos y potenciar sus iniciativas. Queremos invitarlos a que participen de estos programas. Los requisitos son ser una empresa establecida en la ciudad de Medellín, formalizada. Hay otros requisitos más puntuales que pueden encontrar en la página medellindigital.gov.co. Es importante que desde estos programas le aportemos al crecimiento económico de la ciudad, a la sofisticación del aparato productivo, desde la creatividad y la innovación que representa el sector textil en la ciudad.